En España ha habido siempre como un intento de que el pasado no existió. El miedo generó silencio y el silencio generó el olvido. Y ese miedo se incrustó en los huesos. Mi madre tuvo miedo hasta el último día de su vida. Más de una vez me dijo, no tengo ni lágrimas. Las cosas fueron tan terriblemente amargadas. Las cosas que hicieron fueron tan espantosas. En Sevilla hubo hasta 10 campos de concentración, algo que muchos de Sevilla no quieren aceptar. Se llenan las fosas de hombres y mujeres y niños. Es que es población civil. Aquí no hay guerra. Aquí hay exterminio. Y empuñó el presente como un arma. Y vienen, acuden, te ven, lloran, exigen, se enfadan, a veces se ríen. Es un conflicto terrible. Terrible. De sacar tierra para sacar la luz y volver a tirar tierra aquí donde estamos. Pero hay que sacar tierra para contar todo lo que pasó. Es que son auténticos libros de historia. Está contándote la fosa lo que pasó. Se ha producido con tanto retraso que yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No se nos ha contado la verdad. Y por eso la memoria es tan importante. La memoria quiere que se sepa la verdad. Memoria pero desde el presente. Es que la memoria es presente. Es que la memoria es presente. Yo sé que igual es un poco idealista, ¿no? Pero yo confío. Yo confío plenamente en que despertemos. Entera, 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 entera.